¿Qué? ¿Qué me pasa? ¡Oh, no! ¡Dijiste que lo ibas a sujetar! ¡Que no ves que eso hago! ¡No! ¡Necesito! ¡Necesito! ¡Resiste, Melody! Muy pronto saldremos de aquí. Aunque sea lo último que... ¡No! 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 Lo siento, Sebastián! No tengo alternativa. Un sueño hecho realidad... ¡¿Ves eso, Ma?! ¡¿Quién es tu favorita ahora?! ¡Ja-Ja-Ja! ¡Se acabó, Tritón! ¡Ahora te condeno al olvido! ¡Tú! ¿Exactamente qué crees que vas a hacer con eso? ¡Apártate! ¡Está al revés, linda! ¡Abuelo! ¡Creo que esto te pertenece! ¡No! ¡Nunca más volverás a amenazar a mi familia! ¡No podrás escapar de tu castigo! ¡Nunca! ¡No! 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 ¡No!